1, 2, 3, 1, 2, ahora 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Guitarra 3, ahora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, claro Ahora 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 2, 3 2, 3 6, 7 2, 3 6, 7 La voz de la voz La voz va a ocupar La voz va a ocupar